¡Despierta, Pumni! Digital Circus VR ¡Ha vuelto! Hola, ¿nos extrañaban? Estoy seguro que sí, Pumni, porque no para dónde estar ¡Pingue! ¡Pichingue! ¡Pichingue! En los comentarios ¿Con qué volvamos a hacer un video de Digital Circus? Sí, es cierto, sí, es cierto, en mi TikTok me fastidió ¿En TikTok? ¿Cómo que nomás en TikTok? Uno de mis suscriptores vino a mi casa Se comió a mi hámster ¿Tenías un hámster? ¡Sí! Se cogieron a mi hámster Y huyeron, Pumni Y con sus últimas palabras, mi hámster dijo Sube más diga Circus VR ¿Sabía que los hámsters morían de formas extrañas? Pero esto es muy raro Sí, el otro simplemente se murió porque cerré muy fuerte la puerta Explotó ¡Hola, King! ¡Me gusta la verga! ¡Cállate, Babble! A nadie le importa Lo que pone una burbuja de... ¡Ah, me perdió el dedo! ¡Ah, mi marita! Pumni, controla a tu mamá Tiene rabia, creo Pero si es tú, ya no mía ¿Por qué lo tienes tú? No sé, tiene una manía por perseguirme desde hace mucho tiempo Me gustan las payasitas, güey Ay, cabrón No soy una payasa, soy un bufón ¡No digo las mujeres! ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre! ¡Wey, cómo así tienes! Ya, digo, digo ¡Pumni, vamos! No hay mucho por hacer En el asombroso Dijo ¡Qué circo! ¡Esta es mi habitación! ¿Qué te parece ese cuarto que te he hecho, Pumni? Lo hice con mucho cariño Y basándome en todos tus problemas mentales Kane, tengo 25 años Soy contadora O al menos lo fui Pues qué triste, ¿no? Pero no importa Porque ya no eres una contadora común y corriente Ahora eres Pumni ¡Dejas un pedazo! ¡Circo de quintal! ¿Por qué lloras? La que debería llorar soy yo Es que me emociona con mis videos ¿Qué le has hecho a tus piernas? Me volví un goomba ¡Oh, no! ¡Me debo masturbar! Eso y mucho más En la asombrosa ¡Ciaketa! ¡Dijita! Eh, perdón Ya no le sale la voz de Kane Ya no le... Gente, no fumen, gente, no fumen La verdad, me estoy teniendo la voz cagada Por chistosita Te quedas en la cárcel ¿Podrá Pumni salir de la cárcel? ¿Podrá Cedric volver a ser la voz de Kane? ¡Descúbranlo! ¡No creo! ¡Cállate la p***, p***! Lo sabremos en el próximo capítulo En la asombrosa ¡Ciaketa! ¡Dijita! ¡Oh, sí, de cuarta! ¡No me las... ¡No me las, Pumni! ¡Me desconcentra! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, Pumito! ¡Oh, oh, oh, oh!